La Reina de la Cumbia Ya, yo ya estoy cansado Perdóname mi amor, no puedo estar más a tu lado Sí, mucho te he aguantado ¿Qué hice yo para merecer ese amor tan desgraciado? Pero perdóname amor, no tengo que ir Y discúlpame a mí, pues no somos felices Perdóname amor, que en el mundo perdiste que voy a sufrir Al no volverte a ver Pues en mí no quedó Pues en mí no quedó No, 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 no... Y estamos cumbiando el mundo Si, mucho te he aguantado Hice yo para merecer Ese amor tan desgraciado Pero perdona mi amor, me tengo que ir Y discúlpame a mi, pues no somos felices Perdona mi amor, si en el mundo ofendiste Que voy a subir, a no volverte a ver Pues en mi no quedo, oh no, oh no Pues en mi no quedo, oh no, oh no Pues en mi no quedo, oh no